El pasado lunes, 8 de octubre distintos medios anunciaron el deceso, a sus 28 años, de la modelo venezolana, Gretchen Serrao, situación que causó gran tristeza para el mundo del modelaje. La familia de Gretchen confirmó su muerte mediante un comunicado en el que pedían que siempre fuera recordado como la bella persona que fue, además expusieron que, la también cantante, era una joven apasionada y amante de su trabajo. Su pasión era la música y siempre trabajó por el sueño de compartirla con el mundo. Era un alma maravillosa, un espíritu libre que será extrañado por todos finalmente, sus padres pidieron se respetara la privacidad ante la situación que estaban pasando. En 2012, Serrao participó en Nuestra Belleza Latina, quien resultó ser de las favoritas. Gretchen G, como se reconocía en el mundo artístico, siempre se inclinó más por la música, pues, aseguran sus conocidos más cercanos, que desde pequeña mostró gran interés y talento. Te puede interesar, mujer transgénero se suicida, pero antes deja mensaje a Lupita Jones en el 2013, publicó el disco Mírame, con 13 temas de autoría y, tanto en 2014 como en 2015, fue nominada al Premio Lo Nuestro en la categoría de Artista Femenino Tropical del Año. La cantautora, publicó Soltera, su último sencillo, mismo que cuenta con más de 3 millones de vistas en YouTube. Sin embargo, hasta el día de hoy su muerte es un misterio, pues sus padres afirmaron que la modelo murió víctima de una enfermedad con la que luchaba día a día y por otro lado, autoridades locales declararon que su muerte era causa de investigación, pues podría tratarse de un suicidio. El incidente continúa en la investigación queremos anunciar de manera oficial que Gresham padecía de una enfermedad con la cual venía luchando por varios años, y la cual finalmente la venció y resultó en su fallecimiento.